Lo de nosotros se les regala a la gente, la concesión de Aerodón. Al momento de Dase, en el 1999, la concesión de Aerodón, o crearse la concesión de Aerodón, los aeropuertos que están en parte, que eran cuatro y medio, porque había uno en proceso de construcción, los cuatro que estaban funcionando, habían sido galardonados a nivel internacional, era el chato que lo estaba administrando, y él fue una entrevista de nosotros en Somopolos Radio, y él dijo, no señores, esos aeropuertos estaban funcionando a un nivel que se habían galardonado. Sin embargo, cogen al españolito de Felipe González y a Abraham Azuri, y les regalan los cuatro aeropuertos y medio, hoy en día cinco, para que ellos agarren, sin ningún tipo de justificación, y reciban la ganancia que recibió el pueblo dominicano. Dinero público a bolsillo privado. Luis agarra y los renueva. Ahora eso es fácil. Aerodón siempre ha sido propiedad de compañía extranjera, ¿por qué? Porque necesitan una compañía extranjera para justificar un arbitraje internacional. Sí. Para que tú no lo puedas procesar. Entonces, Vinci Airport, oh Dios mío. Son los verdaderos dueños, son los verdaderos dueños. Bueno, Vinci Airport no es la dueña de las acciones de Aerodón en República Dominicana. ¿Y quién es la dueña? Dos compañías que fueron y se registraron en Francia y se constituyeron allá. Una se llama Vinci Airport Atlántica y otra se llama Vinci Airport Dominicana. ¿Pero de capital dominicano? No es de capital francés, no es la francesa. No. No es Vinci Airport la que tiene más de 70 aeropuertos bajo su control. Sin embargo, en la publicidad de aquí se vende como que es esa compañía la que compró las acciones de Aerodón y que está manejando el aeropuerto. Claro, es una garantía de éxito esa compañía, supongo yo. Ajá, pero no es ella que lo tiene. Y es lógico. Si tú tienes 70 aeropuertos que tú controlas, ¿por qué diablos tú le vas a dar participación a un grupito que te está aportando 5? Exactamente. ¿Por qué? Porque tú le vas a dar participación. Entonces yo te he ponido 70 aeropuertos y te estás poniendo 5 y te vas a dividir conmigo. Ajá. ¿Y cómo es eso? Ahora, ¿tú sabes cómo sí se hace? Nosotros somos el Estado, nosotros te vamos a dar esta concesión a ti. Tú a nivel contable tienes que rendirme sobre esos 5 aeropuertos. En el contrato se pone que nosotros tenemos beneficios de la administración de esos 5 aeropuertos con la compañía matriz Vinci Airport. Eso hace a la compañía matriz responsable de cualquier mal manejo de su aeropuerto y demandable. Pero como no es Vinci Airport que lo tiene, sino Vinci Airport Dominicana y Vinci Airport Atlántico, ya no son responsables de nada. ¿A quién tú vas a demandar? ¿Qué propiedades tiene esa compañía? ¿Dónde está? Esa no es la que administra los 70 aeropuertos, ninguna de las dos. Una tiene el 50% y otra tiene el 50%. No, no, ahí se protegen los dos capitales, se están protegiendo. Y ahora viene la siguiente teoría. Se dice que Abraham Hasuri, digo teoría, no lo estamos afirmando, pero se dice que Abraham Hasuri y Felipe González nunca han dejado de beneficiarse de esa concesión. Y lo que hacen es que buscan socios internacionales para tapar su beneficio. Por detrás, vuelvo y digo, se dice, no lo estamos dando por cierto. Y que por eso es que siempre se constituye una compañía internacional para crear necesidad de irse a un arbitraje internacional y no bregar ese aspecto aquí, donde tendrían que proporcionarse todas las documentaciones de todos los accionistas que serían co-demandados en el caso. Eso yo te iba a preguntar. O sea, un empresario que con un contrato como este, que se hizo en el 99, tan beneficioso para él y de una industria que va en crecimiento, 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 coño, la deja. Pero es que nosotros le preguntamos a Joel, ministro de la presidencia. Joel Santos. Echavarría. Yo, personalmente, al final de esa entrevista en Somopueblos Radio, ¿cuánto le deja la concesión a la concesionaria, a ellos? Y él nunca me contestó. Sin embargo, él habló de que en este contrato se iban a dar 800 millones de dólares en cánone, que no lo hemos visto en ningún sitio, porque ahí empezamos hablando de la obra principal, que es el túnel de la Plaza de la Bandera. Para que esos muchachos que van a San Cristóbal, al sur, no tengan que coger el tapón. Ahí están ellos llantando, pelando mosaiquito. Que se supone que salió de ese dinero, de esos 800 millones de dólares. Pero ¿cómo tú sabes que 800 millones de dólares es un buen negocio si no te dicen cuánto es que deja la concesión? ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás adquiriendo es bueno? ¿O cómo tú sabes si no te están dando el dinero que te deben en impuestos de hace muchísimo tiempo? Porque déjame decirte, el esquema de la concesión de Aerodrome, nosotros pudimos ser los dueños de Aerodrome, de la concesión, porque el dinero que se supone que se aportara se buscó en un préstamo fuera. A la hora de entregar el grueso, que eran 200 y pico de millones de dólares que faltaban, ellos dijeron que no, que no lo podían entregar porque no le habían dado un préstamo. O sea que la concesión de Aerodrome, en gran parte, se pagó con dinero que se cogió prestado, precisamente con el contrato en garantía. Oh, Dios mío. Eso significa que nosotros agarramos y firmamos el contrato con el Poder Ejecutivo y lo cojamos al banco para que nos presten los cuantos pilos para acá. Simple. Pero no te vayas muy lejos. Es un esquema sumamente útil. El peaje sombra. El peaje sombra. ¿Dónde está el informe del peaje sombra, manito? El informe que decía que la mitad del mundo iba a coger esa carretera. Pero son cosas ilógicas. Si tú me dices a mí que 10.000 personas van a coger esa carretera, voy a ponerte un ejemplo. Y en el lugar de destino no hay capacidad para los jamás de 1.000. ¿Cuáles son las 10.000 que van? ¿Van a dormir en los carros? O sea, son cosas infantiles. ¿En los carros van a dormir? Dime, ¿dónde es que van a dormir? Ahí no hay habitaciones para ese turismo que se vendió, que iba a pasar por ahí. Ahí no hay un sitio. Bueno, mira. Samana no tiene esa capacidad en habitación hotelera. Ni de cerca, manito. No la tiene cabrera. No la tienen agua. Entonces, ¿para dónde era que iban toda esa gente? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro. Remberto, vamos a hablar de la fortuna de Abinadel. Vamos a desglosar un poco la fortuna de Abinadel. Bueno, ahora tenemos un problema con la fortuna de Abinadel porque él dice que no la tiene. Ajá. El Chequillo, cuando le dijeron que él tenía más de 70 millones de dólares en Paraíso Ficales, lo grande es que él mismo declaró que él tenía más de 70 millones de dólares en Paraíso Ficales. Este, la Corporation, perdón, son más compañías, según Andy Dabuágel. Cuando se le arma, Luis Abinadel presenta su declaración jurada de bien. Y nosotros hicimos un programa del misterioso origen de la fortuna de Abinadel. Y me voy a explicar a qué me refiero. Ustedes lo pueden ver en la plataforma. Luis Abinadel, padre, ahora tuvo a Wikipedia y dice que tenía o dejó un patrimonio de 600 millones de dólares. Sí, eso vi. ¿Sabes cuántos son? 600 millones de dólares. En el 2016 vino la División de Forbes, la revista de México. Y cuantificó la fortuna del clásico, grupito clásico de aquí. Sale Felipe Bicchini, sale Ligia Bonetti, sale Pepín Corripio. Y encabezando esa lista, no con el máximo de dinero, porque el máximo lo tiene Ligia, con 700 millones de dólares, sale Felipe Bicchini con 400. No, eso no puede ser. Hasta Manuelito Estrella está ahí con 200 y pico de millones de dólares. Entonces yo te pregunto, si Luis Abinadel, padre, tenía 600 millones de dólares, él debió de encabecer esa publicación. Bueno, y aquí a 57, mal calculado, son 34.200 millones de pesos. Es la mitad del hoyo, don Inter. Pero oye, pero espérate. Luis Abinadel. Al 2016. Luis Abinadel, Luis Abinadel es ingeniero financiero. Yo no sé qué diablo es eso. Pero así está puesto en su currículum del Palacio Nacional la publicación presidencial. O sea, el Tigre se graduó de Intec en Economía, hizo un curso en Harvard. El tipo es, así mismo lo dice, ingeniero financiero. Yo no sabía que esa vaina existía. Bueno, y ingeniero financiero que gobernó un país cuatro años en base a préstamos. Pero oye, pero espérate. Luis Abinadel agarra, y voy a adelantar algo en un programa que hicimos, que todavía no hemos subido. Y se les da a Mitrego Hotel Sol de Plata, del grupo Abinadel, en Puerto Plata. Ese hotel quebró. Por Chele. Hace años de eso. 10 millones. No, pero ese proyecto estaba hasta el 2016, que le hicieron una protesta frente a un local del PRM allá. Entonces tú me vas a decir a mí que una propiedad de un grupo empresarial familiar que tiene más de 500 millones, nosotros lo calculamos en 500 y pico. Fuimos más conservadores que Wikipedia. Va a dejar perder un bien por Chele, por 300 mil dólares a suplidores. Esto no tiene ni pie ni cabeza. A menos que la quiebra fuera intencional. Ahora, si tú ves eso, esa realidad de la historia de Luis Abinadel, a nivel de administrador, y lo compara con lo que está pasando en el Estado hoy, no te cuadra. Entonces podríamos hablar de la quiebra intencional del Estado dominicano, porque al final ningún presidente ha caído preso por debararte estaba económicamente. Todos están en su casa. ¿Y quiénes son los pendejos que quedan enganchados con la deuda? Nosotros. Ahora, si Luis tenía todo ese patrimonio, esa superfortuna, que ahora él niega tener, pues yo te digo, esto está complicado, ¿eh? Que él la pone en su declaración jurada de bienes. Que se le arma un lío precisamente por no poner dos compañías, que eran Padrazo y Little Cod, que se la saca los Pandora Papers, mismo consorcio de periodistas de investigación internacional de los Panama Papers. En el medio del lío, Andi Daguajel, en una versión de No me ayude, compadre, pone un tuit de tres pedas, una cadena, y básicamente lo que dice que nosotros, el pueblo dominicano, somos un grupo de ignorantes y que la compañía Estela Corporation, que está en la declaración jurada de Luis Abinader, es una compañía holding y que esa compañía es dueña de otras compañías y que no solo es dueña de la compañía Padrazo y Little Cod, sino que también es dueña de 21 compañías más. Él no dijo una veintena, él no dijo más o menos. Exacto, no dijo exacto. 21 compañías más, lo que significa es, Andi tiene un conocimiento bastante acabado de esas 21 compañías, que nosotros no conocemos, que él no puso ahí. Y la justificación es que como yo pongo la dueña de las otras compañías, aunque yo no sepa de qué compañía es dueña, pues entonces yo cumplí con el requisito de la declaración jurada, lo cual es mentira. Las declaraciones juradas de bienes se hacen para saber cuáles son tus compañías, para que tú no puedas beneficiarte de contrataciones con el Estado. Sin embargo, nosotros desconocemos 21 compañías según Andi Dauagel. Ahora, a final de este periodo, parece que Luis Tatochi, con lo de los cuartos y los préstamos, y una periodista lo agarra en una semanal, que es de donde sale el tema, y dice que yo creo que fue Roberto Rosario, ese paladín de la democracia dominicana, y dice, Roberto Rosario en sus redes, la periodista, no Roberto Rosario, dice que usted tiene más de 70 millones de dólares, 80, una cosa así fue que le dijo en Paraísos Fiscales, y Luis se ofende, y dice, estas son las cosas que como político uno tiene que enfrentar, estas cosas, y yo no me había referido al tema, y por ahí arranca, y dice, pero, yo los reto a que me encuentren el dinero, yo los reto y yo se los entrego, y tú te quedas viendo, y tú dices, oh, oh. ¿Cómo que los reta a que encuentre el dinero? Sí, que se lo iba a dar, se lo iba a dar, yo creo. No, pero espérate, y tú te quedas, pero él no se acuerda de lo que él puso en su declaración jurada de bienes. Y lo que lo declaró la prensa también. No, no, pues tú te quedas, pero pendejo lo del PLD, porque yo hubiera agarrado, descargo la declaración jurada de bienes de él, del programa Ojo Ciudadano, de la Cámara de Cuentos, y voy y se lo llevo, y le digo, míralo ya, aquí están los cuartos, dámelo. Claro. ¿Para qué? Eh, eh, eh. Sí, pero mira, tú lo pusiste en tu declaración tú mismo. Toma. Entonces, él ahora niega el dinero que él mismo puso en su declaración jurada. Lo que te lleva a ti a pensar por su acción, si ese dinero es real y decirte, tú no te vas a acordar del dinero que tú tienes, que tú mismo pusiste en una declaración jurada, y tú te vas a ofender porque te digan que tú tienes ese dinero. Él no tiene, tú no tienes ni pie ni cabeza, manito, pero de ninguna forma que tú lo cojas, esto embarra como quiera. Él, él no se acuerda del dinero que él mismo declaró, y de dónde lo declaró. Porque él fue quien puso las compañías y su origen. Panamá y la Vírgenes, él lo puso en su declaración jurada. Tú sabes que hay una maniobra que se hacía hace mucho, mucho tiempo, y que no creo que haya dejado, y no estamos diciendo que este es el caso, pero sí me recuerda a ella, que cuando una gente iba a entrar al poder, abultaba su declaración jurada de bienes, preveyendo el dinero que se iba a llevar. Eso es lo clásico, sí. Es un clásico. Entonces, lamentablemente, nos lleva a ese escenario, el hecho de que una persona presente una declaración jurada de bienes, en cumplimiento de la ley, porque él cumplió, y que el contenido de esa declaración jurada de bienes, posteriormente, él lo niegue, como si él no recordara, lo que él puso en su declaración jurada de bienes, lo cual nos pone en otro escenario aún más peligroso, pero si la persona no se acuerda de algo, eso te da a ti, y te tiene que llevar al posible escenario, y que se ofenda a quien se ofenda, puede ser que él esté sufriendo de una enfermedad mental, y yo no estoy diciendo que esté loco, ¿entiendes? Pero nosotros los seres humanos nos enfermamos, nosotros no creemos que somos eternos, y eso no es cierto, nosotros somos susceptibles a una serie de cosas, principalmente bajo presión, que hay gente que le han dado infartos cerebrales, y no se ha dado cuenta, y son los familiares que dicen, pero tú no te acuerdas de lo que tú hiciste, y se queda, y tú te das cuenta que no, y ahí que lo llevan y le hacen una tomografía, pero me resulta a mí, bastante drástico, que una persona presente una declaración jurada, después de él, un ingeniero financiero, haber hecho una evaluación de sus bienes, y haberla llevado a un notario público, para presentar su declaración jurada, cumpliendo con una ley, o sea, tiene que haber revisado su patrimonio completo, personal, y luego que le digan sobre esa declaración jurada, y la persona actúe como que no, es cierto lo que él mismo puso en su declaración jurada, eso es grave. No tendrá esto que ver con la reforma fiscal, siendo él el promotor, de esta reforma fiscal, y que sabemos que van a venir aumentos de impuestos, aunque ellos no lo quieran decir ahora, y se ve mal, se ve mal, de que él, entonces, diga, tenemos que ajustarnos los patalones, estos impuestos ahora, y que él tenga entonces, esa gran cantidad de fortuna, fuera de los radares de Hacienda aquí, y entonces quizá ahora, a los que quiera decir, no, no, yo no tengo todo, yo no tengo ese dinero. Pero eso suena infantil, después de él haber manejado 38 mil millones de dólares, yo antes de preguntarme, si los 70 milloncitos de dólares, que Luis declaró, están ahí o no están ahí, si él paga impuestos por ellos, no paga impuestos por ellos, tendría que preguntarme, dónde pararon los 30, oye, oye la suma, 38 mil millones de dólares, no 70, en realidad son 78.5, vamos a redondear, ser 80, no los 80 milloncitos de Luis, eso no es un problema ya, que tengo o no tengo aquí, que paga o no paga impuestos por ellos, y eso se quedó muy atrás, eso se quedó 38 mil millones de dólares atrás, que él manejó, cuyo paradero de ese grueso, no se conoce, oye, a mí me han llamado perremedita de adentro, duro, porque yo lo he dicho, son todos amigos personales míos de hace más de 30 años, estos no son gente que no me conocen a mí, yo no los conozco a ellos, o sea, son gente con la que yo he compartido, me he dado humo, me he ido de parranda, hemos reído, hemos llorado, junto a lo que sea, y todo el mundo me da una versión diferente, de dónde están los cuartos, y nadie la puede justificar en papeles, lo último que me dijeron a mí, es que ese dinero se había invertido, en la reparación de los acueductos, a nivel nacional, de la República Dominicana, y digo yo, pero ven acá manito, pues tú sabes de quién está hablando, pues tú te crees, pero tú le metes 38 mil millones de dólares, a reparar acueductos, y esto fue un solo hoyo, esto fue un solo hoyo, tú sabes el tamaño de la tubería, el diámetro, de un acueducto nacional, para tú estás llamándome a mí, para hablarme de y parate, entonces, ya los 80 milloncitos de Luis, quedaron muy atrás, muy atrás, sin embargo, y es lo que yo te digo, es que esto no tiene ni pie ni cabeza, él se está preocupando, como tú planteas, o vamos a ponerlo en ese escenario, Luis se está preocupando, por los 80 milloncitos de él, como si los 38 mil millones de dólares, él no lo hubiera manejado, y no existieran, que es también otra cosa, que a mí me pone, ¿cómo que dicen los españoles?, a flipar tío, en colores, oye, cuando tú ves, a que hace falta dinero, a que hace falta dinero, para la inversión, a que hay que invertir en el sistema de salud, tú te quedas como, pero él no se recuerda, que él aumentó tres veces, el presupuesto nacional casi, y él está hablando, de que hace falta dinero, pero ¿y dónde se fue el dinero?, ¿dónde que está?, óyeme, aquí hay, un hombre que dijo, que dijo antes de eso, que hacían más con menos, que les rendían los cuartos, pero es que todo esto, es un montaje, yo te voy a poner un ejemplo, la ciudad sanitaria, Luis Abinader inauguró, dos pabellones, de la ciudad sanitaria, el materno infantil, y el de consulta, y lo entregó, pero no empezaron a funcionar ninguno, cuando lo entregó, todavía al año, a finales del 2023, el materno infantil, no estaba funcionando, e hicieron un yun yun, porque pusieron a funcionar, el de consulta eterna, de seis pabellones, es un experto en eso, acuérdate, el puerto de Cabo Rojo, pero él no es el único, sí, pero el problema, se desmira en esto, no, el problema que él tiene, es el siguiente, yo se lo dije a mi amigo Simon, ocho meses antes de coger el poder, le dije, mira Simon, ustedes se dieron cuenta, que ustedes se acotaron, en la era análoga, y se despertaron en la digital, y me dice, el que tú me quieres decir con eso, y digo yo, aquí no se puede hablar de embutes, ya, ya los embutes, se desalman, casi en tiempo real, lo que duraba años, a veces, se sabe en minutos, y a veces en segundos, porque tuve una gente, dando un discurso, y ahí mismo, en los chat, te ponen, eso es mentira, en el año tal, que se sube, y te suben la publicación, para que tú veas, que es así, ustedes tienen que portarse bien, aunque no quieran, ustedes no saben, donde ustedes se están metiendo, y ellos pensaron, que era mentira, y ahora están pagando, la consecuencia de eso, con un electorado, cuyo 70%, o más del 70%, no está votando, que estás alto, de todo, es un circo, no importa, cuánto dinero, tú le metas al Estado, para en el bolsillo, del mismo grupo empresarial, nosotros, el pueblo dominicano, no tenemos ningún beneficio, ninguno, entonces, ¿por qué tú me estás hablando a mí, de seguir alimentando, esa máquina deficiente, con otra, otra, otra reforma fiscal, iríamos a la número 16, en los últimos 40 años, para seguir en exactamente, lo mismo, con el peligro de, destruir el mercado entero, porque volví, te digo, si tú le metes un precio, que sobrepase, el poder adquisitivo, el artículo se queda, y se pierde, no lo impuesto, que tú pusiste de más, se pierden, todos a la vez, porque no se genera, la operación, que obliga al cobro de impuestos, pero tampoco hay ganancia, del importador, o del fabricante, para traer más, exacto, Remberto, finalmente, tú has, usado, par de ejemplos, de gobiernos, que se han identificado, o los identifican, expertos, como autocráticos, hablaste de Singapur, hablaste de, El Salvador, tú, has perdido, fe en la democracia, es que la democracia, entre tú y yo, desde que la tecnología, tecnificó todo, y te garantiza, un resultado recurrente, óptimo, el hecho de dejárselo a, que a fulano cree, o le da la gana de, quedó en el pasado, que es lo que tú buscas, cuando tú, un hijo tuyo se enferma, Dios no lo quiera, cuando a ti te dicen, quien usted quiere que lo opere, cuál es tu respuesta visceral, el mejor, el mejor, eso es una respuesta visceral, arbitraria, en tu beneficio, o en el beneficio, de tu familiar, porque de qué, que se trata, al final del sistema, de beneficiar al contribuyente, de crear un ambiente, al contribuyente, en el cual se pueda desarrollar, y la gente cree, que desarrollo humano, no tiene nada que ver con cuartos, y tiene todo que ver con cuartos, claro que sí, todo es, educación, todo es con dinero, todo que ver con cuartos, entonces, si a ti te dicen, esto es tecnología, te da el mejor resultado, que tú puedes encontrar, esto es democracia, veremos a ver, lo que decide ese grupo, a ver qué resultado da, cuál de las dos, tú coges, entonces, no, dilo, dí la palabra, tú no vas a coger la democracia, cuál tú coges, tú vas a coger, el que funciona, que es la autocracia, en este caso, la autocracia, o la tecnología, pero la tecnología, se está desarrollando más, en modelo autocrático, lo tengo que decir, no, pero es que vuelvo, el modelo autocrático, se impone, pero aquí, tú estás eligiendo, la tecnología, sí, yo sé, entonces, la elección, que tú tomas, no tiene un sinnúmero, de resultados, no es un, grupo de resultados discutibles, tú quieres uno, pero eres tú, que lo estás pidiendo, cuál es ese uno, que tú quieres, el mejor, entonces, tú coges, todos los sistemas, que componen, una estructura estatal, que ahora, hoy en día, año 2024, se encuentran, casi en su totalidad, automatizados, por la tecnología, y eso te lleva, a un único resultado, que todo el mundo quiere, el mejor, pero eso no es un hombre, eso es un proceso científico, que da, una tecnología, para utilizarla, eso es todo un articulación, que evoluciona, porque se actualiza, ¿qué significa eso? que cada vez se mejore, como tu celular, cada vez, hay gente trabajando, los desarrolladores, te hacen una aplicación, y te la mejoran, y te la mejoran, y te la mejoran, y te la mejoran, eso significa, que tú quieres más Google, cuando tú estás perdido, en casa del demonio, que a tu mamá y a tu papá, porque tu mamá y tu papá, tú lo puedes llamar, y decirle, más a mi papi, yo estoy perdido, me estás llevando el diablo, y decíte, cálmate, mi hijo, no te preocupes, nosotros te queremos, pero cuando tú le dices, oye Google, yo quiero ir a mi casa, el tigre te dice, la ruta de cómo tú llegas, entonces, ¿a quién tú quieres más de los dos, en ese momento? A Google, ¿entiendes? Entonces, no es que nosotros, estamos hablando, de una dictadura, como se lo imagina la gente, ya nosotros, hicimos la lección, y la estamos viendo, implementarse, hay un grupo, que está vendiendo, una novela, porque la misma novela, siempre, te vamos a dar seguridad ciudadana, te vamos a arreglar, el sistema de salud, te vamos a mejorar la educación, es una novela, que tiene décadas, vendiéndose, que no tiene ningún resultado, y tú tienes una tecnología, que va entrando, va entrando, y va acomodándote, asistiendote, en tu vida diaria, mejorando tu desempeño, ahorrándote tiempo, y economizándote, una serie de gastos, que tú no tenías, me voy a entender, o que tú, que dejaste de tener, en el momento, en que se implementa, esa tecnología, no es que viene, un tigre imponerse, es que tú, estás eligiendo, la mejor opción, y esa elección, es cada vez, más fuerte, y el sistema estatal, no escapa, a eso, porque tú, interactúas con él, a diario, lo están postergando, tú, tú conocías, finalmente, la tecnología, y es bueno, traerlo a cotación, para ver la opinión, tuya, que, tú sabes lo que es blockchain, evidentemente, conoces blockchain, a raíz de la tecnología de blockchain, y la encriptación que tiene, y lo impenetrable, impenetrable que es, Microsoft, hace años, hace como 6, 7 años, desarrolló un software, de elecciones, poca gente, poca gente, lo conoce, y lo sabe, y desarrolló, un software de elecciones, basado en blockchain, oye, esto, maracayo, para qué, para que automáticamente, tú lo implementas, y lo publicas, ya él no puede ser modificado, ni alterado, por ejemplo, tú lo lanzas, y dices, bueno, él se va a habilitar, de tal fecha, a tal fecha, de tal hora, a tal hora, tú vas a votar, a través de la tecnología, y el sistema automáticamente, le va a dar los resultados, y como el código fuente, está encriptado, en blockchain, es inviolable, para tú modificar, los algoritmos, para un fraude, sino que el resultado, es transparente, inmediato, y sin intermediarios, y tú sabes, qué ha pasado con eso, nadie, ningún gobierno, lo ha implementado, claro, porque no hay manejo, ahora vuelvo, tú sabes el cuento, del hombre que está, en pecando, y viene un empresario, y le dice, oye, qué tú haces ahí de vago, ¿por qué tú no te vas a trabajar? Y dice el tipo, ¿y para qué? Oh, para que agarre, y haga dinero, como yo, y si tú amasas mucho dinero, tú te puedes retirar, y dice, ay, ¿qué yo voy a hacer cuando me retire? Y dice, oh, tú puedes agarrar, y hacer cualquier actividad que tú quieras, tú te puedes ir a pescar, a la vera del río, y dice él, pues yo estoy ahora ahí, y el tipo se queda sin respuesta, ¿qué te quiero decir con eso? Toda esa estructura, tú la complaces, con tu voto, con tu participación, con lo que tú quieras llamarle, para obtener un resultado, el resultado, es el bienestar, es un sistema bancario, que te permita desarrollarte, no como el de aquí, te voy a poner un ejemplo, tú sabes que en Francia, todos los pagos que tú haces, sobre un préstamo, van al capital primero, y luego al interés, que se pactaron, por eso no te pueden aumentar los intereses, y por eso los intereses, están calculados desde el principio, aquí al revés, aquí te cobran interés primero, y después capital, y tú pasas toda la vida pagando, y cuando, y si dejaste, fallaste al final, tú debes los cuartos igualitos, porque lo único que pagaste fue interés, entonces te pido el capital, exacto, es un contrario al desarrollo, ahora, que es lo que yo quiero como Estado, yo creo que tú te desarrollas, porque yo cobro impuestos, en proporción a lo que tú haces, eso significa, que tú ganando un millón de pesos, para mí no era lo mismo, que tú ganando 10, o tú ganando un millón de dólares, porque yo tengo el 10%, para ponerte un ejemplo numérico, de un millón de pesos, o de 10 millones de pesos, o de un millón de dólares, a mí me conviene, que tú te desarrolles, si eso es una estructura estatal, y que yo hago con el dinero, que tú me pagas, para fabricar más como tú, cada vez mejor, entonces ahí viene el sistema educativo, mejor cada vez, ahí viene el sistema de salud, yo tengo que cuidarte, yo no quiero que tú te me enferme, yo quiero que tú produzcas, ahí viene el sistema de seguridad ciudadana, yo no quiero que después de que yo invertí cuarto en ti, te maten, no puedo permitir eso, entonces, desde ese esquema, bastante simple, y eficiente, tú te das cuenta, de qué tú necesitas para eso, ahora imagínate tú, que a ti te digan, no mira, como base Google en El Salvador, nosotros hemos analizado el problema, y esta es la mejor forma de educar, estas son las materias que se necesitan para el mundo de hoy, es de tu currículum actualizado, de la verdadera necesidad, de la gente tuya, como hizo Japón, Japón modificó su currículum completo, y está creando un japonés que se desempeñe, no solo adentro de Japón, sino afuera, pero eso ellos lo hicieron así casi unas décadas, ya, ellos te ponen la lengua foránea, obligatoria, inglés principalmente, que se hable en cualquier parte del mundo, porque ellos quieren que tú no solo te limita a hacer negocio en Japón, ellos quieren que tú vayas a producirle más dinero fuera, para que tú tengas una idea, y si ese resultado te lo dan, siempre, óptimo, sin tú tener que ir a echar tu voto, por un tigre que te está hablando disparate, que no tiene la capacidad de darte lo que él está ofertando, porque esa es otra que yo no entiendo, yo puedo saber de medicina algo, pero yo nunca voy a poder saber lo mismo que un cirujano con 20 y 30 años de experiencia, entonces, ¿cómo es que el que toma las decisiones sobre el sector salud, a nivel de cirugía soy yo, cuando hay una persona que está 10 mil veces más capacitada que yo, para encargarse de eso? No, no, Roberto, ahí no estamos de acuerdo, no, no estamos de acuerdo, una cosa, yo no creo, es que una cosa es la gerencia, y otra cosa es la profesionalidad, no, manito, yo no creo que el mundo actual esté para que lo gobierne un hombre, yo creo que un equipo de personas, no, pero eso es otra cosa, tú me estás hablando de la profesionalidad, técnico, para no entender, pero no me diga a mí que todas las decisiones de una estructura, que es en beneficio de una colectividad, que tiene muchos mejores manejadores cada uno en su área, que un solo hombre, y que son varios, van a tener que esperar la decisión de ese solo hombre, que está en control de todo, sin él tener el know-how, o la expertise de mover ese sector, de forma óptima en beneficio de la colectividad, manito, no, pero que eso es, en el ministerio de salud, en el ministerio de salud, espera, espera, no, porque eso es la gerencia, pero el ministerio de salud siempre ponen a un médico, no, pero a un médico, ¿por qué? pero a un médico gerente, claro, a un médico por ser médico, no por ser médico, no, pero, escúchame, es lo que pasa, porque no es que tú no vas a poner una persona que no tenga el conocimiento del área, ahora, no necesariamente porque sea el más conocedor del área, va a ser el mejor gestor, eso como que tú me digas a mí, que Michael Jordan sabía más de baquebol que Phil Jackson, es imposible, ahora, Michael Jordan era mejor balancetista, va a ser mejor manager, ¿sabe más de baquebol que Phil Jackson? No, entonces yo digo, es una, Phil Jackson era baquebolista, sí, pero ¿quién era mejor de los dos? Baquebolista, pero, bueno, ahora, ¿cuál es mejor manager? Phil Jackson no era baquebolista, Phil Jackson era baquebolista, pero la máxima, la máxima de la profesionalización me hubiese dicho, me dice a mí, que Michael Jordan entonces debió, si pasaba a ser manager iba a ser el mejor manager del mundo, no necesariamente, ¿sabes lo que es cirugías robóticas? ¿me entiendes? ¿sabes lo que es cirugías robóticas? Sí. Ok, eso es lo que está ahora, en la clínica de Abreu están haciendo cirugías robóticas, ¿tú no crees que nosotros, el pueblo dominicano, no merecemos tener cirugías robóticas para salvar nuestra gente? Claro, sí. Ok, entonces, tú me vas a decir a mí que Mario sabe de cirugías robóticas. No, yo no he dicho eso. Ya. No, pero que no, él no es cirujano, él no es cirujano de cirugías robóticas, lo que es americador. Si eso es lo que hay ahora y él no sabe de eso, tenemos un problema, porque no podemos optimizar el sistema de salud sin meterle la tecnología de vanguardia, que ya se está utilizando estándar, en beneficio de la salud del pueblo dominicano. Entonces, no es que tú eliges quién es que va, las circunstancias te dicen quién es que va. Tú no eliges el mejor cirujano porque él te dice que es el mejor, o porque un presidente te dice que es el mejor. Su récord te dice que él es el mejor. La cantidad de cirugía, éxito, etcétera, Tú tienes el caso de Inapa. De Inapa. ¿Qué hicieron en Inapa? Mi amigo Wellington es abogado, es abogado y no ha ejercido la carrera de derecho. Él no es abogado de tribunales. Él pasó al Congreso. Ahora, Wellington, por más buenas intenciones que tenga, no sabe de presión hidráulica o de ingeniería hidráulica. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que si tú pones una tubería o un contratista para ojararse unos cuartos, te mete una tubería de menor resistencia en un sitio donde hay una de más, en el momento aparenta que funciona, pero cuando se le meta la presión, esa tubería va a reventar. Ahora, imagínate que te hagan lo mismo en una presa. ¿Tú te acuerdas lo que pasó cuando abrieron la presa? Hace casi dos décadas. Claro. La cantidad de gente que murieron en esa inundación. Mi amigo Wellington, por más buenas intenciones que tenga, no tiene la capacidad técnica. De él saber distinguir entre una y otra cosa. Y peor aún, él... Está su acompañamiento técnico. No, manito, no, así no. Si así fuera, nadie puede dirigir nada. No, sí, cada área tiene un técnico cuyo desempeño y experiencia lo elige. Yo tengo un amigo que es ingeniero, yo tengo un amigo que es ingeniero, y tú sabes lo que ellos hacen, supervisar la construcción de obra. Tú contratas, y la garantía de que esa obra está bien hecha, y la supervisión de ellos, así es. Para que tú entiendas. Gracias. Y si ellos no la aprueban, no te sueltan con ubicación a nivel privado. A los tigres son alemanes. Eso no dice que tú me vas a meter una tubería, y que quedó un milímetro para acá, y tú vas a meter un codo aquí. No. Bueno, para que tú tengas una idea, ellos fueron los que hicieron a Boramol, ellos lo supervisaron. Es ese nivel, y hacen de todo. Con ese nivel. Entonces, ahora yo te voy a poner, te voy a decir, si ellos están supervisando ya, y tienen la capacidad de ejecutar, ¿por qué diablo tú le vas a poner un intermediario a ellos? Porque ellos se eligieron a sí mismos, las circunstancias las eligieron, su experiencia los eligió. Entonces, eso nos lleva... Remberto, vamos a tener que invitarte en otra ocasión. Sí. Cuando quieras. Ahí se quedaron muchísimos temas por hablar, muchísimos temas, el tema de las ballenas y todo eso, el medio ambiente, el desastre que está pasando actualmente, pero las puertas están abiertas. Gracias por aceptar la invitación. Cuando quieran. Nosotros aquí en La Quinta Pata, somos fieles seguidores de tu trabajo, y también del trabajo del colectivo Somos Juegos. Mil gracias, mil gracias. En nombre mío, en nombre de ellos. Ahí está. Bueno, Mario Herrera, Edwin Cruz, estuvimos aquí con Remberto Pichardo. Nosotros somos La Quinta Pata. ¡Gracias!